Pues, buenas a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un evento que se acaba de anunciar, o al menos lo acaban de lanzar por Twitter, que es el Paradox Insider, ahora vamos a hablar inmediatamente de él. Antes de empezar, deciros que han comenzado, entiendo un poco, por el cuarto aniversario de Stellaris, que sabéis que es mañana. Una serie de ofertas en la página web de Paradox, como muchos me decís que no os fijáis de Instagram y me tal, me parece lo suyo. Bueno, pues eso, ha empezado una serie de ofertas de juegos espaciales, hay bastantes de Stellaris, si se le queréis echar un vistazo, pues entrad a la página de Paradox, que ahí está todo. Y si queréis colaborar también utilizando el enlace de afiliado de Paradox que hay en la descripción, pues también os lo agradecería bastante. En fin, ¿qué ha anunciado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues han anunciado un evento digital, una mega conferencia digital que va a durar tres días, estilo E3, pero de juegos indie, ¿vale? En la que van a participar un montón de desarrolladoras, ahora lo vamos a ver, pero en la que también va a participar Paradox, no como empresa indie, sino que le van a dar un espacio, va a tener como un rato, no sabemos todavía cuánto, en el que va a hacer una conferencia propia Paradox, que se va a llamar Paradox Insider. Ahora vamos a hablar sobre si esperar muchas cosas, o qué esperar un poquito este Paradox Insider, al menos bajo mi punto de vista, sin ser demasiado optimista, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a echar aquí un vistazo a la lista de desarrolladores indie que va a haber. O sea, igual el día 6, si se confirma, vamos, que el Paradox Insider es el día 6, pues el día 6 probablemente no veamos a todos, ¿no? Así que el trato que estemos, esperemos ver algunos, y algunos bastante chulos, ¿vale? 11-Bit Studios han hecho Frostpunk y This World of Mine, que se ve que son juegazos. El Another Indie no los conozco, el Coffee Stain Studios no los conozco, Feral Traveller tampoco lo conozco, Fancom, pues es cierto que han hecho el Mutant Yard Zero, pero Fancom creo que hacía como juegos más genéricos y tal, en plan el Connect Next Siles y tal, pero se ve que este Mutant Yard Zero ha estado muy bien, estilo XCOM, si no me equivoco. Woodsepar Entertainment, han hecho el John Wick este, que se ve que está bastante bien, pero no lo he probado. Hidap, no los conozco. Humble Publishing, son una empresa española. Bueno, no sé si son una empresa española, al menos estos son los que lo publican, pero los que han hecho Temtem sí que son una empresa española. Larian Studios, Larian está haciendo el Baldur's Gate 3, y ha hecho el Divinity Original Sin, así que estos pueden ser interesantes, luego veremos algún tráiler de Baldur's Gate 3. Marewolf, The Cronatorn, Death One, Odeer, Oceans of Time, no los conozco. Paradox Interactive, son conocidos por Cities, Skylines y Stellaris, sobre todo en este canal, que vemos mucho contenido de ambos juegos. Raw Fury, Kingdom 2 Crones y Antichroms, no los conozco. Rebellion, los de Sniper Elite y los Zombie Army, yo creo que son bastante conocidos de juegos, supongo que los tiene todo el mundo, vamos. Those Awesome Guys, Monster Prom, We Will Die, no los conozco. Thunderloop, pues SteamWorld, bastante chulos estos juegos. United Late, el de Souls y Rocky, creo que son juegos de estilo Dark Souls y tal, pero en 2D. Visualmente muy bonitos, si no me equivoco. Versus Evil, los que han publicado The Banner Saga y Pillars of Eternity. No sé qué están haciendo después del The Banner Saga, molaría ver algo al respecto. Y el Pillars of Eternity 3 supongo que lo hará algún día también, así que eso está guay. Y los de Obsidian, aunque creo que los de Obsidian están trabajando en un juego, ahora que es en plan bichos, ¿vale? En plan, eres como monigotes muy pequeños que vais por la pradera y esos son gigantes, la hierba y hay bichos grandes que te atacan y tal. White Horn Games, A Ground G y Starcruiser, no los conozco tampoco. Winsight Interactive tampoco los conozco. Jaleigh Spirit, que han hecho el Valhara este, está muy guapo. Bueno, es que creo que son publicadoras todas, entonces tampoco sé decir exactamente, ¿vale? Y el Zaun que han publicado Disco Elysium, que fue uno de los juegos más destacados del año pasado, ¿vale? Bastante guapo y tengo muchas ganas de probarlo, ¿vale? En fin, un montón de publicadoras y tal, pero eso, Paradox ha dicho que ellos mismos van a hacer el Paradox Insider, ¿vale? En principio dicen, nos vemos el 6 de junio, y esto no sé si lo dicen porque el 6 de junio va a ser el propio Paradox Insider o porque quieren promocionar de forma conjunta el evento, así que en ese aspecto yo iré, si hay alguna novedad sobre esto, yo lo diré en los vídeos, ¿vale? Lo iré comentando en los vídeos, no creo que le haga ningún vídeo más de propio a este evento. Por supuesto, intentaré emitirlo en directo cuando sea el día, supongo que si es el 6 o el 7, pues el 7 nos tragaremos el evento entero hasta que salgan los de Paradox, que es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, un poquito que esperar al respecto de este Paradox Insider, ¿vale? Me estaban llamando por teléfono. Vale, pues claramente hay 4 juegos ahora mismo, 4, bueno, 5 si introducimos Imperator, pero sinceramente no creo. Hay, bueno, hasta 5 cosas que les falta fecha de salida. Las más sonadas para nosotros son Europolens 4 Emperor y Crusader Kings 3. Luego tenemos también Vampire The Masked Red Bloodlines, tenemos Empire of Sin y tenemos Imperator Rom 1.5. ¿Qué espero yo de este evento, vale? Pues va a ser un evento de Paradox. Espero que haya trailers, en cualquier caso que haya trailers, mínimo un trailer nuevo tocho de Crusader Kings 3 y del Empire of Sin, probablemente. Pero es que por otro lado, Empire of Sin han tenido un trailer reciente por el tema del Día de la Madre. Y el Bloodlines 2 también ha tenido un trailer reciente, así que tampoco esperaría gran cosa de ellos. Puede que veamos fecha de lanzamiento en algún caso muy loco. Pero yo creo que sí que podemos esperar fecha de lanzamiento de mínimo Emperor, la expansión de Europolens 4, y quizá algo más concreto de Crusader Kings 3. Pero yo tampoco me aventuraría, ¿vale? Os podría decir para hipearos que van a anunciar el Victoria 3, dudo mucho que anuncien Victoria 3, sinceramente. Yo lo que espero son fechas de lanzamiento, segurísimo diría yo la de Europolens 4. Y si está bien el día, pues veremos también la de Crusader Kings 3, que molaría bastante verlo. Y ya está, voy a dejar por aquí el vídeo, no hay mucho más que contar. Este será el anuncio. El día 6, en principio, ese es el Paradox Insider, lo emitiré en directo. Subiré vídeo avisando, y si hay cualquier novedad, puede estar pendiente de los vídeos diarios que puede que la comente por allí. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.